¿Cómo viene el paro del martes? Los últimos minutitos de Basta y Sobra para las últimas preguntas que nos quedan con Francisco Melo de la Asociación Bancaria. ¿Cómo viene el paro del martes? ¿Es paro general, no? Sí, paro general sin concurrencia a los lugares de trabajo. ¿Tanto la banca privada como pública? Toda la banca, sí. Además está el gremio de transporte, camioneros... Petroleros... ¿Ustedes estiman que va a ser un paro importante el martes? Yo creo que sí. La adhesión ha ido creciendo cuando se han empezado a confirmar la realización de la medida por parte de la UTA que eran los principales convocantes y tal es así que petroleros, camioneros... También sabemos que la CTA de Michele iba a adherir, así que creo que va a ser un paro bastante importante. Melo, el miércoles anunció, el miércoles que viene está cobrando la administración pública en Neuquén. Creo que ya es primero de abril. El martes si está el paro, ¿no van a ver los cajeros? ¿Cómo va a funcionar eso? Porque la gente generalmente se le deposita, va a tener problemas para cobrar su sueldo por cajero, ¿no? El banco cuando son estas situaciones de paro, o los bancos en general, toman la precaución de la recarga de los cajeros como si fuera un día feriado. O sea que tendría que recargar el lunes. El día lunes y, bueno, el martes no creo que haya mucha erogación de dinero y el miércoles puede haber algún contratiempo, pero ya la gente va a estar trabajando, recargando los cajeros y se va a normalizar la operatoria. Está bien, porque aparte tenemos jueves y viernes que es feriado. Y sábado y domingo. Y sábado y domingo, todos juntos. Va a ser complicado. El eje de la convocatoria del martes, del paro general, es ganancias. Es ganancias. Es impuesto de ganancias. Únicamente ganancias. Nosotros le agregamos reforma tributaria y reforma financiera, donde en el comunicado que hace la bancaria a nivel nacional, hace unas consideraciones de lo que yo te decía, que nosotros venimos bregando del año 2010 por la reforma tributaria que es necesaria y que una reforma financiera, porque estamos con la ley de la dictadura, que tenemos un sistema financiero que privilegia la especulación, la evasión a través del sistema tributario. Vos has conocido las denuncias que hay hace poco tiempo de la evasión que se hizo a través del banco de Chivici, donde se descubrieron que hay personas de Argentina, empresas, y personas físicas argentinas que tienen dinero en el exterior, que han evadido, y eso tiene que haber un sistema que lo controle, que lo impide, que el esfuerzo de los argentinos quede acá, y en este caso de los trabajadores, porque nos quitan plata del sueldo de ganancia, por ganancia, y se van por otro lado alegremente millones y millones, miles de millones de dólares. Es cierto. Melo, bueno, ya vamos a invitarte en algún momento del año, el tema de ganancias es un tema... Veremos qué dicen los candidatos, porque, bueno, no sé si este gobierno va a llegar a hacer alguna reforma, de acá lo que quede del año, uno tiende a pensar que no, si no lo ha hecho durante todo este tiempo va a ser complicado, pero bueno, ustedes tienen expectativa en el futuro gobierno que venga, seguramente. No tenemos expectativa. No. Directamente, somos más pesimistas que nosotros. No, 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 somos realistas, nosotros creemos, y a partir de los discursos... Te aclaro, vos sabés, hace un par de años atrás, no muchos, 40.000 eran los contribuyentes de ganancias. ¿Sabés cuántos son? Son más de 4 millones. Claro, sí, sí. Es una caja importante para cualquier gobierno. Para cualquier gobierno es una caja importante, y nosotros vemos a través de los discursos, porque en un principio, cuando comenzó la protesta, muchos hablaban de la derogación, y hoy han cambiado el discurso, dicen que van a modificar, que van a... Entonces, creemos que no lo van a hacer, porque es una caja muy importante, como decías vos, y la pelea que vamos a centrar nosotros ahora, con la paritaria que viene, es que las empresas bancarias, que obtienen cuantiosas ganancias, todos los años, se han encargo del impuesto. Es decir, ya hay dos bancos, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, que se hacen cargo, el banco de provincia de Neuquén, se hace cargo de una parte, del impuesto a las ganancias, de los trabajadores, hay una modalidad que se llama acrecentamiento, está previsto en la ley, mediante la cual las empresas lo pueden hacer, entonces nosotros... Si no se derogan, van a ir por este lado. Vamos por ese lado, derogar no creemos que se dé, así que vamos contra los bancos. Melo, gracias por estar en el programa. No, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, nos estamos ya despidiendo, así es, queda poquito, queda poquito, queda poquito de qué. No, queda poco tiempo, nada más que nos vamos, no queda poquito, no nos queda todo este 2015 todavía, tenemos muchas cosas para decir y para hacer. El fin de semana que viene, el fin de semana corto, ya lo saben, así que, bueno, no sé con qué temas vendremos, ni qué tendremos por aquí, pero algo vamos a hacer. Nos vemos en siete días, a pasarla muy, pero muy bien. Basta de promesas sin cumplir, basta de consecuencias de cartón, basta de populismo ambustero y precoz, basta de canciones sin sentido, basta de campeones de cotillón, basta de venderle zumo al mejor postor, y no me importa lo que digan a mis espaldas, y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra la mancha para...